Música Música Y es que te ochetaba te matan por la visita O la guacha cínica me dice quien te visita En estos lares nos quebraron, saben divícita Con un barrilete en la lluvia, aparta la mítica En sus piernas cangrena, aliceto y causo ébola Corren como galgo mientras tu vango la critica Yo no quiero un peso, te dicen vos, hola Pennyway Nosotros nunca sapo, así que relata pena Sin pelo 7, mucho muna adicción, la mujer ajena Y por el jujo se ochuna, me adicción a hacer moneda Tan caliente, mucho chipa, sola lengua y flea de seda Yo no sé que somos, pero siempre tú y monesa Desde Argentina no me despego, corte a víncula Se la pongo, esa chela mil, me pide yogurísima Si tú vas un hippie, nosotros somos energía la química La tengo saltando que parece gimnasia rítmica Ah, yeah, gimnasia rítmica Ah, yeah, gimnasia rítmica Ah, yeah, beso la química La tengo saltando que me pide yogurísima Si esto tira en barro, entonces yo curto gimnasia Los ojos pixeleados, parecen portados de acción Paso la red, dice el poli, solo encuentra magia Rongo estos chanchitos y monedas con el canso Con la chinita, yo ni sale a treefighter Estamos todos flacos, parecemos warriders Tu guacha en la calle, la mano con dos, nadie Tranquilo conmigo, guacha, pero no fraguen Con la conejita, lori, tú la tengo bumpeando el roof Todo el verde en mi dúf, nena, ya me fui pa'l sur Te donaste ni pise el hood, ella me flashe, dice Un nuevo fichaje pa' to' tu club, guau Todo chinito a la cara de culado Pide boca al lado, desde boca al lado Se da boca igual, ah, ah Estamos todos ricardo, arjona, me dicen fuck Estamos todos ricardo, arjona, me dicen fuck Ah, yeah, fuck it up No, 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 no Gracias por ver el video.